bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo youtube bienvenidos al blog aquí en amsterdam mi primer viaje vengo solo tengo bueno ya os lo digo ya lo sabréis vengo a ver un colega la primera vez que salgo de españa y nada súper contento es una maravilla no gracias todo a a poder dejar los porros no las ediciones que tenía dejar mismas los hábitos dejar las creencias limitantes atrás y nada chicos vamos vamos a ir enseñando cómo va la cosita de momento súper buenas impresiones a las dos dos y media de la tarde y nada vamos a disfrutar estamos aquí en ásterdam por las callecitas y nada la verdad que súper bonito súper súper contento estar aquí chavales lo mejor la buena compañía lo mejor el entorno dios colega juan carlos vino de españa sin saber inglés sin plantearse dónde iba a trabajar sin nada asegurado y aquí está tío trabajando como trabajando en un hotel con su novia se ha venido a buscar una buena vida a buscar retos a buscar desafíos a aprender el idioma tío es una persona que ha mirado una persona que que enfrenta sus miedos que enfrenta sus dificultades dejó los porros como yo lo dejamos a la misma vez él decidió venirse aquí estoy súper orgulloso aquí estamos a tope estamos a tope aquí vida mala rutinas malas sin objetivos sin tener nada claro y decidí dar un me hizo abrir un poco la mente dejarme los porros a diario y todo eso y estuve dos meses sin fumar pensando en qué hacer con mi vida porque hay en alicante si trabajaba ahorraba dinero pero no me llenaba a mí mismo ya no me juntaba con nadie porque claro tú te dejas de fumar y ya tus amigos que fumaban ya no se van a quedar juntar contigo porque no no les va a aportar lo que ellos quieren y ellos a ti entonces al final os separáis y nos salió una oportunidad y decidimos venirnos aquí a aprender inglés en un futuro y a conocer otra ciudad a vivir solo con mi pareja que nunca había vivido con ella llevo 8 años con ella y pues poco a poco empezando nueva vida no a nuevos proyectos y nueva rutina la verdad que da un gusto tío encontrarte con trabaja trabajamos juntos ahí en el sojo hemos trabajado en el sojo en la playa de hecho yo empecé a la estolería con él en el chalpón playa de agarra y ahí buenos recuerdos pero por otros lados no tanto sabe no tan bueno porque no es a lo que estamos pero bueno tío eso que cada uno tiene su momento de vida tío su o sea cada uno tiene su camino tío tú no te puedes comparar con nadie tú no puedes decir joder yo es que estoy trabajando en hostelería y el chaval ese está ya facturando jugando al fútbol no tío a ti la vida te están enseñando unas dificultades te están enseñando unos retos que te van a hacer convertirte en la persona que eres hoy tío juan casi no hubiese empezado en la hostelería si no hubiese dejado el trabajo para meterse a una panadería porque trabajo también la panadería mucho tiempo no hubiese tío decidido venir aquí o sea tienes que plantearte nuevos retos tienes que plantearte nueva forma de vida y yo nunca había salido de españa yo nunca había salido de españa yo nunca había ni siquiera me había planteado tío por ejemplo juan carlos siempre me decía tal me moraría salir fuera me moraría irme a vivir al final lo ha hecho tío eso de tener coraje eso de ser valiente hermano eso es algo que tienes que tenerlo en cuenta dios porque no cualquier persona toma esa decisión no la indecisión es la peor de las enfermedades y de hecho poca gente me animó a hacer esto porque mis amigos de allí sabían el trabajo que teníamos más o menos lo que facturábamos y tal trabajo estable por así decirlo para nosotros en la ahí en alicante zona del confort para ahorrar tu buen dinerito y la gente me decía estás loco cómo va a hacer eso y cómo te va a dejar tu trabajo que estás estable que te valoran ahí para irte a un sitio donde a lo mejor ni te valoran porque yo no sé nada de inglés no sé nada de nada entonces es verdad que al principio es un poco complicado porque la gente al ver que no sabes el idioma de se piensa que eres mongolo que eres tonto pero no es así tío tú aquí viene y trabaja y por ejemplo empezamos a trabajar en un restaurante y a las dos semanas nos ofrecieron nos dieron casa y trabajo por eso vinimos aquí y a las dos semanas nos dijeron en cinco días tienes que dejar en la casa y cualquiera si hubiese cogido un vuelo y se hubiese vuelto o lo que sea y nosotros hemos seguido aquí luchando y confiando aunque nos iba a salir una casa porque en este donde dice que es muy complicado el tema casa pues nos ha salido una buena casa si tú confías al final lo que hemos hablado antes que al final el destino te lo pone ahí tienes que tienes que actuar con fe tienes que actuar con con que eso ya está seguro digo con que eso ya lo tienes cuando tú actúas y piensas que por ejemplo como le pasó a él si tú piensas con miedo con me tengo que volver a españa con no voy a poder cumplir mi sueño quedarme aquí y trabajar aquí ya estás alejando las cosas que tienes que trabajar con fe y decir joder yo sé que quiero mi casa voy a actuar voy a moverme voy a a luchar por ello tienes que tener hambre justo hambre en la vida de progresar de vivir mejor a una nueva rutina no dejarte la zona de confort que es lo que más daño que hace cambiar de círculo si tu círculo no es saludable tienes que cambiarlo ya antes hubiese venido me hubiese terminado ahí chavales fumando no vengo a ver a mi colega digo a pasarlo bien a charlar a compartir experiencias a conocer mundo conocer gente sobre todo disfrutar y vivir el presente vivir el momento cuando tú estás pensando que quieres fumar que quieres viajar para para ponerte borracho para atiborrarte a comida no vas a disfrutar y luego vas a llegar a tu casa y te va a pegar un bajón claro un bajón porque estás cambiando tío o sea no es la vida que estás llevando tu día a día no es ponerte borracho no es inflarte a porros y viaja si lo tienes que hacer tío porque es porque es capaz viajar es una forma de conocer el mundo de conocer gente y vivir experiencias cuando tú viajas para escapar es lo mismo tío al final es que te obligan de pequeño te dicen no tienes que salir de fiesta para pasártelo bien no salís de fiesta no fumas y tal y te dicen que eres un hombre de 50 años aquí por el barrio rojo que tener valor para venir aquí hay que tener valor porque agüita oliendo a marihuana todo el día viendo a chabalas pero bueno dime a disfrutar tío 25 mil más de 25 mil pasos hemos echado hoy loca vamos por lo normal ya tío segundo día fresquito me esperaba más fresquito la verdad pero está bien postura térmica camiseta braga gorro a darle un poquito de comba un pan de empezar el día chavales yo me da igual donde esté ya cuando tú tienes un estilo de vida cuando tú tienes una identidad no puedo venir de viaje despertarme a las 11 de la mañana a ti me sentiría más me siento bien es inspirando a mi colega inspirando a la gente que tengo a mi alrededor yo me pego no voy a matarme al gimnasio es normal vengo a disfrutar también no a conocer la ciudad a conocer el mundo pero siempre hay tiempo para todo tío no pongas excusas de no es que no tengo tiempo para hacer ejercicio está la casa de mi colega allí vamos a venirnos a hacernos 10 flexiones 10 barpees un poquito de comba y es que no hay excusas para nada en esta vida no tengo tiempo pero ese tiempo lo está gastando tío en salir de fiesta tomarte dos cañas que no te digo que no puedas pero no pongas excusas sabes no tengo dinero pero es que te compras cuatro o cinco paquetes de tabaco al mes referencia no tiempo ni dinero referencia y amante y igual y real y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yo si tengo un don, si tengo algo que se me da bien, es aprender de todo el mundo y sacarle partido a todo. Así que nada, muchísimas gracias. Si habéis llegado hasta aquí, agradeceros que hayáis visto el vlog. Y este es el primero de muchos.